¡Aplausos! El que hay no hay una ruguita ni una manchita por pato. Por ningún lado. ¿Y esos zapatos, así como si fueran escuelas? Sí, esos zapatos me los prestó Beyoncé para venir hoy aquí. ¿Me los prestó quién? Ojalá sí, me los prestó. Déjame ponerlo así para que no se vean por debajo, que están caminando. ¿Pero tienen tapitas? Sí, claro, lindo. ¿Se cogen en la casa de empeño? Esto no suena, no, porque hay mujeres que andan con uno a kilómetros, tú sabes que llegó fulana. Feliz y contenta, señora. ¿Tú no suenas a pato, Chedi? ¿Qué? Depende, depende la hora, porque hay una hora que ya yo pierdo el control y sueno todo. Bueno, señora, aquí está la Chedi García. Vamos a presentar nuestra mesa de hoy. Vamos a iniciar por orden, digámoslo así, por seniority. Este es todo un caballero. Viene desde San Francisco de Macorís, pero la gente lo identifica como santiaguero a carta cabal. Oigan cómo inició su carrera en los medios de comunicación, comprándole café y llevándole mensajitos a los locutores. Dice que es débil preparando un huevo revuelto. Y de sus inicios, recuerda como una gran vergüenza, una vez que salió a buscar trabajo a la Z-101, y el locutor de aquel entonces, director de la estación, lo humilló. Hoy en día, él lo tiene perdonado, pero nosotros tenemos que saber qué le pasó a Nelson Javier, como le conoce la gente, pero su nombre de pila es Nazario Javier, el cocodrido. ¡Ay, no te agradezco! Bienvenido, hermano querido. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos ese momentico cuando tú llegaste a Z-101. Yo fui porque trabajaba a la Z, mi hermano, súper franca. ¿En el momento que comenzó la Z? Sí, era el director de la emisora. ¿Tu hermano? Sí, mi amigo, mi hermano, le respeto, un caballero. Pero él encontró en mí que no estaba quizás en el momento, y me dijo, tienes que madurar un poco más. ¿Te dijo inmaduro en ese entonces? Entonces después me topé con él como a los tres años, en Santiago, yo estaba en Santiago, dirigía Café 94 y Radio Azul. ¿Ya tú estabas dirigiendo dos estaciones de radio en Santiago? Dos estaciones de radio, con mucho privilegio. Y superfrán aquí volando balso. Él fue allá a dirigir a Turbo 98. ¿Lo llevaron allá? Sí, entonces nos topamos, él iba entrando, y yo saliendo de una discoteca ambis. ¡Ay, mamá! Y, Nelson, ¿cómo tú estás? Bien, bien, ¿y tú, Frank? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Nelson? Yo me eché un poquito de carburo y me aburré. Me tiraste su buenísimo. Pero lo guardo con mucho respeto a Frank. Frank es una estrella de comunicadores. Sí, eso ya yo lo tomo como chance y como un capítulo de reserva para que eres sensible rápidamente. Por supuesto que sí. Pero te sirvió de mucho. Te sirvió de entusiasmo ese momento, te picó, te... Me subió el ego. Te subió el ego. Tú sabes, cuando uno es locutor de pueblo, uno se afianza en los comunicadores del talento que tienen años. Sí. Y Frank para mí ha sido una estrella y seguirá siendo padre de la comunicación en el ejercicio que él lo hizo en ese momento. Eso es así. ¿Necesita este país de personas que defiendan más los intereses comunes? Por supuesto. Por supuesto. Este país, el desagravio de este país es que tiene personas que no aman la patria. Personas que se le hace hasta lo imposible reconocer el derecho de nuestra bandera de vivir con pasos firmes a favor de la misma. Uno de los capítulos más difíciles que tiene el país es que tiene políticos desorganizados con la fórmula real de cómo defender a los suyos. Así es. Tú que en los medios de comunicación has hecho algo, has dicho algo, has actuado en alguna circunstancia que hoy día te sientas arrepentido. Él traía a mesa, él agarró, él traía una mesa y se fue. Y vamos a permitir ahora que se diga que todos somos Haití, que todos somos Hediondo, que todos somos creantes. ¿Para todo el mundo? Ese pudo haber sido uno de los capítulos que se ha organizado con mayor organización en mi vida. ¿Verdad? Porque yo entiendo que cada hombre que tiene el derecho de sacrificarse para defender el país es un hombre aventajado con la patria. Y yo entiendo que a Danilo a ese le faltó el respeto, que su seguridad estuviera muy amemajo. 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 Sí, como se dice en alargó popular. Sí. Y yo entiendo que cada factor que tenga que ver con la defensa de mi patria es un factor que me asiste el derecho, tanto a mí como a usted. Así es, así es. Y de eso no te arrepientes. Señores, dime, Ñeñeco. Yo ahora que lo vi y que Nelson Javier que está aquí me siento contento porque sabe que yo soy un mono, dijeron que viene un cocodrilo, yo que asusté. Y dije, esto va tan peligroso. Pero vino Nelson Javier que es mi amigo. Te escondiste, te escondiste. Bueno, señores, vamos a presentar la otra pata masculina que completa la mesa para la misa de hoy. Este es un hijo de 21. Es decir, nuestro invitado de hoy tiene 20 hermanos y hace 26 años nació en la maternidad de los Mina. Cuenta que ha hecho sacrificios en la vida que para qué contar entre lo que van desde limpiar zapatos, lavar en car wash, hacer mandados de diligencia y de todo. Dice que sus amigos cuando él juraba que se iba a convertir en un artista famoso se burlaban de él. Hoy practica basquetbol de hobby porque no le alcanzan oye, no le alcanzan ni los cuartos para contarlo, ni el tiempo para gastarlo. Está preñado de éxitos en el mundo urbano de nuestro país. Viaja constantemente al extranjero y es sin lugar a dudas uno de los exponentes más requeridos por los peloteros de Grandes Ligas. Con nosotros está secreto el famoso biberón. ¡Ay, madre! Qué gusto tenerte con nosotros. Los otros hermanos tuyos ¿qué hacen? Son 20 hermanos. Bueno, ¿qué te digo? La mayoría trabajando, nosotros dependiendo de otros. Él ni los nombres se sabe ya. Ni los conozco. ¡Ja, ja, ja! Pero son de padre y madre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres el gano mío! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayuda a mi madre! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Oye esto, oye esto. ¿Qué tú dijiste, Chevi? No, son de padre y madre. ¿Son de padre y madre? De padre. Son 20 hermanos de padre. De padre. Ñeñeco, tú dices que él no conoce a su hermano. Él lo conoce a todos. A todos, de nombre. Y fulano, pero... Digo, déjame que no decir que ahorita se quilla como Sergio. Porque, ven acá. Tú consideras, secreto, consideras tú que que hay prejuicios con la gente del género urbano. Hoy día están, los medios están prejuiciados, la sociedad tiene prejuicios con ustedes. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? Bueno, hay muchos que apoyan, otros que no, otros que no confían. Estamos tirando para adelante, ¿me entiendes? Porque antes no confiaban en uno y ahora están confiando. Y en el género urbano no hay tanta cabeza. Somos como cinco o seis y cuando los demás que están subiendo hacen algo malo, nos tiran la cuava a nosotros. Se refieren ya al género urbano, pero no toman en cuenta solo a ese poquito que hay como Black Boy, como Lápiz Consciente, como El Poeta Callejero, que somos la cabeza del género que un tiempo atrás empezamos con letra vulgar, que eso se sabe. Ahora, 2014, no, desde el 2011 para acá, hemos cambiado las letras porque los niños nos están escuchando. Ya tengo dos niños que viven cantando mis canciones y no sería, ¿cómo te digo? Correcto de que estemos cantando cosas con malas palabras donde mi niño venga y me diga, papi, mi niño. ¿A ti no te gusta? No, no, no. ¿Has cambiado las letras en ese sentido? Claro, claro, claro. Todos nosotros, todos. ¿El movimiento urbano está lleno de tantos peligros y de tanta violencia como cuentan la mayoría de las canciones? No, no, no. ¿No es así? Al contrario, si tú miras, imagínate, el 20, por decirlo, el 50% de los adolescentes que estaban en la calle hoy en día lo que están es haciendo música urbana que han dejado la calle porque dan la música, ¿me entiendes? ¿Y bailando? Claro, bailando, bailando y han dejado la calle aparte, pero hay poco apoyo. Ahí está. Con nosotros, secreto, el famoso biberón, qué bueno. Y para completar esta mesa, dígame, señor. ¿Por qué secreto cuando canta dice ¡SECRETO! ¡El carmoso biberón! Pero entonces hablando dice Sí, tú sabes, yo, siento con él. ¿Por qué le bajas tanto tono? ¿Que hable como canta? No, es que él está hablando, no está cantando. Claro, ¿por qué está hablando? ¿Qué oído? Ñeñeco, hágame el favor. Yo te agarro, yo te agarro, Ñeñeco, un día de toito. Mira, yo la dejé como daba, la dejé para último, pero usted me interrumpió. No me vuelvo a hablar en el tiro cuando a mí me toca presentar. No, 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 y en la mesa que está buena, dale. No, no tanto así. está regular. No, no, no. Porque se van a volver locos aquí en esta mesa. ¿Por qué, mi amor? Aquí no ha venido una mujer que se siente que esté más buena que yo. Pueden decir que después de mí se ve ahí entre dos. Y te apoyo. ¿Cómo? Eso es, mamá, les gusta a los menores. Te apoyo, claro. ¿Qué? Ay, pero yo no sé qué es lo que yo me junto. Esos menores me tienen algo. No te dejan en paz. No me dejan vivir, pero ¿y qué será lo que yo tengo? Ay, Dios mío, que les gustan a los menores. Completo la mesa con el permiso de Ñeñeco, de Chedi, de todos ustedes, con una santiaguera. Nació en la ciudad corazón. Dice que comenzó de manera informal en los medios de comunicación de mano de su padre. Luego la vimos en el canal Ame 47 y más tarde con toda la responsabilidad que amerita este negocio haciendo el trabajo junto a Don Freddy Verascoico. Se considera una mujer romántica y apasionada a la vez. No le faltan una crema de mano en su cartera y dice sencillamente que de los hombres o el sexo opuesto no tolera lo despistados que son. Con nosotros Pamela Suez. Bienvenida, Pamela. Ven acá, cuéntame eso de que los hombres son despistados. Los hombres son despistados. Ustedes son muy despistados. Somos tontos. Sí, completamente tontos y nosotros nos enamoramos de las tonterías de ustedes. ¿Verdad? Oye, los hombres son despistados porque mira, no se dan cuenta. Uno se corta el pelo o lo que sea y para ustedes y ustedes no se dan cuenta. Uno se dan cuenta cuando gastan la tarjeta. No se dan la tarjeta. Ahí yo sé. Ahí sí se dan cuenta. Pero el hombre en general, pero tú sabes que a fin de cuentas eso ya está bueno. O sea, si no tienes ese toque entonces no es muy hombre. Para ti no es hombre. El hombre es despistado. Es despistado. Si es detallista pasa a ser femenino. Mira mi corazón, tú ahora tienes un programa de televisión que disfrutamos en la noche tarde. Es el formato de Late Night. ¿Este tipo de formato te ha obligado a sacar otra Pamela Sued o esa es la auténtica Pamela Sued que estamos viendo ahí? Soy yo, soy yo porque yo disfruto con mis invitados como disfrutaría con mis colegas cuando las cámaras no están encendidas. Simple y sencillamente que antes quizás por producto de las circunstancias tuve que ser un poquito más más dura no sé como un poquito más recatada ahora no, ahora lo estoy disfrutando al 100%. Te está desacatando te está desacatando y ya de nunca. Estoy un poco desacatada pero es gozando que estoy. Es que tiene que ser como tú eres. Así es ella. No le dé mente dile para de volar nada, muéstrate como tú eres muy funny, muy funny. Muy qué? Es una chica funny, mentira, que se goza de sus cosas y pone a gozar a uno y yo veo el programa y me parece que está muy chulo. Perfecto. Chulo. Mucho sin sabor te ha costado este último proyecto. Esta nueva etapa sí me ha hecho salir de la burbuja en la que yo vivía. Yo vivía en una burbuja cuando Don Freddy estaba muy protegida, luego vino la primera etapa de Sigue la Noche que fue a raíz de su muerte, entonces quizá la gente todavía estaba como que hay los pobrecitos, esto, pero ya ahora... En ese momento sentía que estabas siendo recibida con pena. No, no pena, no pena. Con pena no. A la sombra, no, pero no con pena, con todo lo que tú quieras pero no con pena. No, no con pena, sino como ese respeto de quizá la situación que nos había tocado vivir. Tú sabes, Águiló, que esa dama es el mejor talento femenino de las últimas dos décadas. Ahí está. Está dividiendo. Ay, tú no loco. Como la pusiste con la hija. No, no, no. Pamela, Pamela Sued es el mejor talento femenino de las últimas dos décadas. Dos décadas. Estamos hablando de la suerte. ¿Tienes que año para acá? Tú puedes buscar que tú quieras. No, yo no te voy a ir a ir. Cuando tú tenías seis años y no había una presentadora como ella, dice Cocodrino. Yo tenía como ocho pares zapatos al lado de Olimpiando. Un momento, es que Papá Pamela, yo... O sea, que ella es mejor que Caroline Aquino y que ella es ni blanco. Por favor. Yo estoy hablando de talento profesional. Ay, Dios mío. No, yo respeto... No, yo respeto su talento. No, yo respeto su talento. Yo respeto su talento porque yo lo que soy locutor. Sí. Ay, ay, ay. A Pamela yo no la encasillo en la presentadora. Comunicadora. Es una comunicadora. Sabe entrevistar. Sabe hacer una mención. Sabe pararse. Nunca la has visto vendiendo su cuerpo. Entonces, estoy hablando de una comunicadora que lo que tiene va a ser su talento y eso va a lo entrar. A verdad, pero ¿qué es lo que a Pamela? ¿Qué es lo que a Pamela? Nada mal, ¿qué no vendemos nuestro cuerpo? ¿Qué es esta y esta? Usted ha hecho su cosita. Tenía esto nos sobra. Oye, oye, oye. Usted ha hecho su cosita. Lávate, eshógate tu boca. Eshógate tu boca porque te llevas en el cemitorio. A ti se te olvidó alboroto. Alboroto. No, pero mira, en el caso... Es un ejemplo de dignidad. No, no, en el caso, en el caso... Y uno teniendo imagen para uno conseguirse un dinero por dignidad, uno decir no, este cuerpo no va a ser profanado. Amén. Ahí está. Amén. En el caso, en el caso, en el caso de Pamela, ojalá y la comunicación tenga receptores que sean reales para sacarle el provecho que tú le brindas a la comunicación. La comunicación está huérfana de muchos talentos y mucha comercialización visual que tú puedes ver y comprarlo. Es un talento incombrable. Es más la apariencia que la esencia de lo que estamos presentando. Está mal envasado el talento. ¡Oh, Dios! Aguiló. Me voy. Aguiló se acaba de dividir la mesa, sal de ahí. Que Chedi está con secreto y ya el don se le tiró a con él. Mira, yo tuve, yo tuve... ¡Está lanzando! ¡Con palabra bonita! Yo tengo la suerte, yo tengo la suerte de haber trabajado frente a uno de los hombres que mejor dignifica el micrófono en este país. El Pachá. Al Pachá yo le enseñé mi cañón. José Guillermo Sué. A José Guillermo Sué. El padre de esa dama. El padre de... Ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, le podemos cargar el bulto a ese caballero. Yo trabajé para él también. Eso es una estrella. Sí, claro que sí. Date cuenta que lo que hablamos bien ahora, tuvimos que trabajar con él para hacerlo. Nosotros trabajamos para José Guillermo. Ya lo se me zafó ahí. Cuando vino la capital y su programa... Pero bueno, señores, me voy con un jueguito rápido para poner sabor, para salpimentar un poquito el asunto. Se llama Dale Mente. Voy a comenzar el juego con Chedi para que sirva Chedi de ejemplo y ustedes se puedan ir ambientando. Prepárense. Tenemos 45 segundos para este juego. Atención producción con el relojito. Chedi García, Dale Mente. En 45 segundos tienes para mencionar enumerar, decir cosas, elementos o términos que encuentras en una barbería y que lo puedas relacionar a la intimidad. Como por ejemplo, el abejón. Ok, avísame. ¡Tiempo! Se fue, Chedi. El abejón, la barba, la afeitadora, el chile, la espuma, el alcohol, el sillón, la toalla, el globel, la cajera, el peinecito con su punta fina, la persona que uno va a pelar, el pelo, los pelos en el piso, la goba para barrerlo, el zafa con pechado, la toalla, el agua, el jabón, un chico dispuesto a ser pelado, manos rudas, chapea, chapea. Se agotó, ya, espérate, yo te voy a hacer la pregunta. Yo le voy a hacer. ¿Cómo tú asocias la navaja y el alcohol con la intimidad? Porque si te cortas con la navaja y te pones alcohol, ves el diablo dos veces. ¿Cómo tú la asocias? La navaja, porque en el amor hay que cortar. ¿Y qué más? ¿Y el alcohol? Porque en el amor hay que estar prendido. Bueno, ya toquemos cómo le queda el corteo a todos los días. Me estoy contigo, secreto. ¿Viste la movida? Ahí va, claro, claro. Yo contento, profesor. ¿Viste la movida? Secreto. Tienes 45 segundos para mencionar y o enumerar cosas, elementos o términos que encuentre en un gimnasio y que lo puedas asociar a la misma intimidad. Como, por ejemplo, la instructora de Ayrobe se fue con el tiempo para secreto. Vamos a ver. Lo primero es la pesa de mi madre. ¿Qué más? En el gimnasio yo no voy de gimnasio. Oye, esa vagina que altita que no va al gimnasio. Pero digan algo, ustedes ayudenme. ¿Quién te va a ayudar? La pesa, sí. ¿Cómo es? Aurobico, la fechada, la cuclilla, la otra, la proteína, el moguero. El moguero, ayúdame, sí. ¿Qué te ayude ahorita? La caminadora, la bicicleta. ¿Cuánto va? No lo ayude. La bicicleta. ¿Tú ten eso? La sillita, la sillita. Se acabó el tiempo. ¿Qué le faltó? A él, ¿qué le faltó? El entrenador. El entrenador, la entrenadora. La entrenadora. La entrenadora. La entrenadora. ¿Qué otra cosa le faltó? La musiquita de Zumba, la cancha de squash, el cuadrilátero de boxeo. El de los ricos. ¿Tú tenés que dejar eso a ella? ¿Tú tenés que dejar eso a ella? Porque hay dos gimnasios, el de los ricos y el de los pobres. El de los ricos y el de los pobres. ¿Verdad? Es muy diferente. Es que yo no voy a ir al gimnasio. Hay una cima que va a unos diarios que cada vez que va son 25 pesos. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Se puede pasar el diente en la máquina. Metido en la gimnasia. Con abanico, eso sí. En la máquina. Bueno, Pamela, queda tú pendiente. Queda tú pendiente y queda nuestro querido Néstor. Le faltó el crossfit. Nos vamos a una pausa y ya regresamos para completar este Dale Mente en Bien de Bien y la misa y el vacilón. Dale.